Bueno, ahí estamos viendo, recordemos de que ya se nos viene la semana vacacional y Firulay lo sabe, y anda él aquí, miren, disfrutando de las olas del mar de nuestro bello país, El Salvador Allá anda con Yajaira, vean, allá está Yajaira bañándose y allá anda Firulay Miren qué bonito, señor guau guau, ya salió de darse el chapuzón en el mar, miren Este es Firulay, 100% salvadoreño acá, desde la playa San Marcelino, don Firulay ¿Qué tal, señor guau guau, disfrutó del mar? ¿Qué tal, le pareció ahí la bañadita? ¿O piensa darse otro chapuzón? Ahí viene su amigo también, de que se va a bañar, miren Acá don guau guau, disfrutando de acá, de las olas del mar de San Marcelino Vean, ya se disfrutó, ya se metió al mar, ¿lo vamos a meter nuevamente, señor guau guau? ¿Ah? ¿Qué tal le pareció? Cuénteme, cuénteme Háganle una invitación a todos los salvadoreños a que vengan acá a la playa Bueno, ya se van, ahí anda, miren, cosa seria Los Firulay, disfrutando de acá, de las olas del mar, de nuestra playa San Marcelino, el Salvador Saludos, ahí anda, miren, comparta este video si le gusta, deje su comentario Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!